... Carlos Oeller es el Ministro de Cultura y Turismo de la provincia de Jujuy, Mariana, y hoy tenemos en nuestros estudios para que nos cuente un poco sobre la visita presidencial. Así es, Ministro, gracias por venir, buenas tardes. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación y siempre es un gusto visitarlos. Gracias. Bueno, queremos conocer acerca del operativo de recepción del Presidente, sabemos que viene, desde que llega y a dónde llega, a qué hora. Bueno, respondiendo a una invitación de nuestro Gobernador, el Presidente nos va a acompañar en los actos previos, en la vigilia del Bicentenario de la Independencia, nos va a acompañar con los espectáculos que están previstos de realizar al pie del Monumento de la Independencia en la ciudad de Humahuaca. La previsión del horario de llegada es un poco incierta, porque, como saben, el Presidente está viniendo directamente de los Estados Unidos, va a aterrizar en el aeropuerto Horacio Guzmán en el horario en que aterrice, digamos. La verdad, no puedo darles mucha precisión. Estimamos que en algún momento de la tarde va a estar arribando el Presidente. La idea es recibirlo. Hay una previsión para trasladarlo vía helicóptero o hasta Huacalera o hasta León, depende de cómo lo permitan las condiciones climáticas. La idea es que descanse. Alrededor de las 9 de la noche el Presidente se va a trasladar a Humahuaca. 9.15 está previsto, junto con el Gobernador Morales, dirigir un mensaje al país, 9.15 de la noche. Luego hay previsto una cena con los miembros que lo acompañan de su gabinete, el Gobernador y los miembros del Gabinete Provincial en el Hotel de Humahuaca. Luego hay un periodo, digamos, de relax que le vamos a dar al Presidente, para luego, estimativamente 11.30, va a estar volviendo al Monumento para tomar todas las previsiones con vistas a lo que va a ser, me parece, el momento más emotivo, que es el Presidente, el Gobernador y todos los participantes del espectáculo que se va a desarrollar en el Monumento, al pie del Monumento cantando el himno nacional argentino. Bueno, para luego cerrar ese periodo con una serie de fuegos de artificio, con lo que se culminaría en principio la participación del Presidente en este acto. Se decía que iba a volver inmediatamente a Tucumán para que participe de las actividades allí también. Bueno, en rigor de verdad, las actividades en Tucumán comienzan alrededor de las 9.30 del día siguiente y hay una previsión de que, si lo permiten las condiciones, el Presidente se traslade esa misma noche a San Miguel de Tucumán, acompañado por el Gobernador, y la parte de su gabinete, que va a estar acá en Jujuy, que creo que se va a reducir al Ministro Lombardi y al Jefe de Gabinete, Marcos Peñas. El resto del gabinete presidencial está ya prácticamente por esas horas en San Miguel de Tucumán, esperando obviamente los actos oficiales centrales del Dicentenario. Y volviendo a los actos de Humahuaca, ¿se desarrollan normalmente al otro día, no es cierto? Efectivamente. A partir de las 10 de la mañana está previsto también al pie del monumento, nada más que enfocado de otra manera, digamos, es decir, el espectáculo de la noche, vamos a desarrollarlo teniendo como fondo, como escenario natural, la escalinata del monumento. Al día siguiente ya se constituye el palco oficial al pie del monumento y se produce, digamos, el desfile y la presentación de todo lo que corresponde hacer de ese tipo de eventos ya de espalda al monumento, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas para este Bicentenario? Mira, la verdad que creo que con todo tino, el Gobernador nos ha pedido, y esto ha quedado explicitado tanto en el documental que se va a presentar en esa noche, que va a ser un documental de 15 minutos, que pretende mostrar el Jujuy antes, durante y después de la guerra de la independencia. Nos parece que es una oportunidad excelente para que el país todo reconozca el aporte que ha hecho Jujuy, su gente, su pueblo, a la lucha de la independencia. Entonces, tanto el documental como el espectáculo están centrado en este relato que pretendemos mostrarle al país de que, la verdad, sin el sacrificio de los jujeños no hubiese habido independencia. Porque más allá de que el grito de libertad empieza en 1810, Jujuy ha estado involucrada en la defensa de ese grito de libertad desde 1810 hasta 1825. Son más de 124 combates que se han librado en tierra jujeña, que han costado vida, han costado bienes. Jujuy se destruyó prácticamente tres veces, se volvió a reconstruir, y creo que esto, nuestra historia, lamentablemente, como pasa con muchas cosas en este país, escrita en el puerto, no refleja ese aporte que le hizo el Jujuy de ese entonces y el jujeño de ese entonces al grito de libertad. Entonces, todo esto, de alguna manera, nos da la oportunidad de poner en consideración de los argentinos que sin Jujuy la patria hoy no sería patria, por todo el esfuerzo, el sacrificio, la sangre que han vertido los jujeños de aquellos tiempos. Así que esperamos que el pueblo de Jujuy hoy nos acompañe, nos acompañe masivamente, no hay previstas movilizaciones, sino aquella que solamente se motive en el corazón de los jujeños de compartir un momento tan especial y que creo que va a ser masivo. Así que esperamos que esto sea, se desarrolle todo en este marco de alegría, de recordar estos 200 años, pero también de poner de manifiesto todo esto que yo les comento. Muy bien, muchas gracias, señor Ministro, por estar con nosotros. No, por favor, les reitero, gracias por la invitación y dejo planteada. Vayan con prudencia, va a haber mucha cantidad de gente, preferentemente vayan más temprano a Humahuaca, no esperen de ir a último momento. El espectáculo empieza a las 19 horas. Hay todo un espectáculo musical previo, está el espectáculo central y hay un post musical donde van a estar jujeños, los de Jujuy y cerramos con los tequis. Así que va a ser un espectáculo musicalmente de mucha jerarquía, más el espectáculo central que va a involucrar a 400 jóvenes de Jujuy que quieren participar y quieren sentir que forman parte de este bicentenario. Así que gracias a ustedes. Gracias, que tengan buenas tardes.